¡Hola amigos de YouTube! Yo soy MarkinCreepy y de esto se trata este vídeo. Bueno, acá estamos con Slenderina, Tesseler, Slenderina, la bodega, boludeando ahí por Play Store. Estaba buscando juegos de terror y me encontré este que me llamó bastante la atención porque ya jugué a un juego de Slenderman y a uno de Jeff TheKiller. Pero qué tal si jugamos a uno de Slender, pero en su versión de Slender? Sería buenísimo, ¿no? Como le dije la otra vez, el juego no lo toqué para nada, nada más lo instalé sin tocarlo. Así que ahora lo quiero probar con ustedes, lo quiero probar para si ustedes lo ven, ya que están todos esperando, bueno, todos no, pero algunos por ahí están esperando el Halloween, ya que dije que iba a subir otro vídeo, voy a cumplir con mi promesa. Y bueno, vamos a empezar, le vamos a dar a Play. Nos muestra las... Ah, podemos jugar a los distintos niveles. Bueno, vamos a empezar por el nivel 1 y le voy a poner nivel medio. Ok, mientras todos los Yankees están esperando el Halloween, ansiosos por Halloween, los argentinos estamos festejando el cumpleaños de Maradona. Bueno, eso es verdad. Ahora sí, como siempre nos movemos, así. Necesitas... Ah, tengo que... Ah, hay que seleccionar 8 libros. A los 6 libros creo que ya me deberían dar la llave para poder irme. No puedo ir por ahí. Ok. Seguro que va a tener Screamers, así que prepárense. ¿Esto? ¡Ah, la puta madre! Recién empezó y ya me mató. Bueno, no importa, ¿saben qué? Vamos a jugar mejor en nivel fácil. Vamos a jugar. Vamos a jugar a nivel fácil. Esto es un anuncio. No se preocupen. No pasa nada. No es nada. Ya sé. Se soluciona. Vamos a jugar a nivel fácil esta vez. Estaba adentro conmigo la hija de puta. Al final no sé si te será la mujer o la hermana de Slenderman, pero es bastante brava. ¡Ay, Dios! Vamos a jugar bien ahora. A ver. No puedo irme a la salida. Eso ya lo sé. Vamos a ver toda la vuelta. Por ahí no me puedo escapar tampoco, así que me tendré que escapar por acá. O tengo que encontrar llaves. Debería haber las instrucciones mejor. Otra... Puta madre. Mejor... ¿Saben qué? Voy a poner pausa y voy a ver cómo se juega, porque la verdad que no tengo ni idea. Ok, chicos. Ya entendí cómo se juega. Había que tocar encima de las puertas para abrirlas y yo no me estaba dando cuenta. Así que bueno, vamos a empezar. Ahora sí. Vamos por los pasillos. Buscando los libros. ¡Una llave! Una llave. Vi una llave. Vi una llave. Corre, 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 corre. Corre. Bueno, hay que correr. Cuando vemos a Slenderina hay que correr. Sí, corre para... ¡Ay, no puedo correr para atrás! Va, por el costado. Para donde sea, corre. Eso es. ¡Pare a la concha! A ver. Abrite. Abrí esta puerta. Es una llave que usé. Un libro. Un libro. Lo quiero agarrar. Agarré el libro, bien. ¡Corre para atrás, corre para atrás, corre para atrás, corre para atrás, corre para atrás, pelotudo! Me mató. Corre, pelotudo. Me mató. A ver. Bueno, vamos otra vez. Intentemos. ¿Qué pasa si...? No, mejor vamos a intentar eselar uno nivel fácil porque no estoy acostumbrado a jugar. Así que... Vamos a ver. Esta vez voy a ver si puedo jugar bien, coleccionar los ocho libros, irme y todos muy felices. Ok. Esa es la salida. Esta vez voy a ir por otro lado. Esta vez voy a ir por acá. Ahí está. Bien. Sigamos derecho que... Tal vez nos sirva seguir derecho. Bueno, acá vamos para la derecha. No, la derecha no. Mejor a la derecha. La derecha no hay nada. Muy bien. Bien. Vamos caminando por el corredizo, el corredor. Ahora sí derecha. No, tampoco. Ahí está. Bien. Cuesta un poquito acostumbrarse a los... A los comandos, pero... ¡Apagué la luz! ¿Qué carajo pasó? ¿Anda para atrás? No, me dejo. Ahora sí anda para atrás, porque esta vez en serio, esta vez en serio. Sigo teniendo un libro. Sigo teniendo un libro. Ok. Vamos a jugar a nivel medio. Me la juego. Por más que haya jugado re mal en nivel fácil, ahora me la juego. Lo que pasa es que es difícil por el... Por cómo se maneja. Vos necesitas todos los libros para escapar, todos los libros para salir de acá. Ya sé, ya sé. Ahora sí. Sigamos derecho. Ahora doblemos. Quiero correr, pero no me deja... El libro. El libro. Tengo... Tengo otro. Igual ya me decía que tenía un libro antes. Dale, loco, dobla. Todavía no puedo salir. Vamos por acá. Bien. Pude conseguir un libro sin que me mate. Vamos por acá. Bien. Tengo el sentimiento de que voy a asomarme por acá y va a estar. Slenderina. Ok. En la semana del terror, chicos. En el canal de Marking Creepy con Slenderina. La mujer o la hermana o la tía o la mamá de Slenderman. No sé qué será. Pero bueno, si es Slenderina es porque tiene que ver con Slenderman. O sea, no sean estúpidos y piensen un poquito. Bien. Tengo un libro de ocho. Así que... Slenderina... Listo. Pude conseguir dos libros. La concha. La concha. Corre. Corre. Pero la puta madre. Lo mejor de todo es que agarré dos libros, pero me sigue diciendo que tengo dos libros. Miren. Miren lo que pasa ahora. Miren. Miren. Quiero que miren Ah no, cero Me cago ¿Por donde era que había ido la otra vez? Creo que había seguido derecho Ok, acá tenemos uno Ahí estaba Ahí estaba, corre para atrás que está Tengo ganas de entrar ahí Pero sé que estuvo Ahí no hay nada No hay nada para ver Vámonos, 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 vámonos ¿Pero por qué me mata tan rápido? Dios mío No se puede hacer nada con esta Slenderina Otra vez Voy a tratar de llegar a las tres notas Evidentemente no soy bueno en estas cosas Pero bueno Es nomás para mostrarles un poquito el juego Y que Y que si ustedes quieren lo pueden jugar Total, si tienen algún iOS Un Android Lo pueden jugar tranquilamente Es gratuito el juego Y de paso que se caguen un poco Yo no me estoy asustando con los Screamers Porque bueno Soy yo Porque no Me asusté el otro día Pero Porque eran Screamers inesperados Estos son Screamers esperados Así que Ahí hay un libro Así que voy a ir Por más que haya estado Slenderina por ahí Agarro el libro y me voy Agarro el libro y me voy Chau Me mata muy rápido Es muy rápido No puedo Lo que pasa es que tenía que entrar Porque había un libro Ok No, anuncios No Ok Bueno Por favor Quiero ganar Vamos a jugar a nivel fácil Ahora Para ver si por lo menos En nivel fácil puedo conseguir Bueno En nivel medio conseguí dos notas En nivel fácil Lo máximo una Así que voy a tratar de conseguir Nivel Voy a tratar de conseguir Dos notas En nivel fácil Que debe ser más fácil Que conseguir dos notas En nivel medio Quiero creer Un libro Un libro Un libro Volvámonos Porque no me fío Entramos Ando buscando un libro Y no lo encuentro Y no puedo doblar Lo primero es que tengo que correr Porque Pará che Pará Corré, corre Pero me cago En la puta madre Me vas a Me vas a poner un Me estás complicando La vida Perfecto Un Paredón Un muro En el que no se puede avanzar Y tengo que volver para atrás Cuando me puedo encontrar Con cualquier No, no La verdad El que inventó este juego Es un genio Vamos por acá Quiero libros Por acá Necesito un libro más Para el récord No, no, no Anda para atrás 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 Nos divertimos mucho Viendo a Slenderina Pero ya me estás cansando Un poco Voy Voy a darle a Help Sí A ver A ver Este es el último video Este es el último video que voy a subir En la semana Les aclaro No voy a hacer el directo Ya lo decidí No voy a hacer el directo Narrando creepypastas Una porque no voy a estar solo Porque no voy a estar tranquilo Para poder hacer el directo Otra porque no creo que esté en mi casa Con la computadora Para poder leerlos Y otra también Porque como ya les dije Otros youtubers van a hacer directos Y nadie me va a ver a mí Y yo me voy a perder los directos De mis youtubers favoritos Por hacer uno yo Así que No se hace directo el sexo Ya les aviso Es lo mejor que puedo hacer No hacer directo Corré para atrás Ya me mató Me mató y no tuve ningún libro Ni siquiera uno Bueno voy a hacer un último intento Voy a hacer un último intento En nivel fácil Y bueno y después Este Muy linda canción Pero no quiero ahora Un último intento En nivel fácil Y si no puedo Perdón por haber Porque sea un video tan aburrido Pero bueno Es para subir un video Después ya por ahí hago las cosas Como las hacía antes Los vlogs Pero los juegos para Android Los voy a seguir subiendo Eso Eso no les quepa duda Vamos por acá Entramos acá A la bodega A la bodega La bodega Abandonada Si no hay un libro Dejame doblar Me espera esto Porque no me deja doblar Con la espalda Vamos por el otro lado Vamos por acá Por acá no fui nunca Ok Tengo que elegir una de las dos puertas Ok izquierda Porque la otra está cerrada Si una está cerrada Tienen que entrar por la otra No seas tan pelotudo Y pensá Acá hay un paredón también No hay nada Dale boludo Andá para atrás Y me persiguen Ahí está Me mató Bueno chicos Evidentemente soy muy noob Pero bueno Es para que se Para que se aterren un poco En esta semana del terror Que subí estos dos videos Muy divertidos Y muy terroríficos Ya no sé Cuando volveré a subir el video Pero ojalá que sea pronto Para así pueda seguir haciendo esto Les agradezco mucho Por haber visto el video Si quieren probar el juego Descárguenlo desde Play Store Desde Android Si tienen Una tablet O un IOS Un celular No sé lo que tendrán Y se lo pueden descargar Y bueno Y si quieren mandarme algún screenshot Diciéndome Markin Soy mejor que vos Hice más notas que vos O bueno Jodiéndome Tienen todo el derecho Porque la verdad Que soy muy malo Así que nada Bueno Les agradezco por haberlo visto Por haberme bancado De que soy muy malo Y bueno Ahí con Slenderina De fondo Los vamos a saludar No olviden seguirme en Facebook Como MarkinCreepy Les mando un abrazo Muy grande Suerte en la vida Saludos Y feliz Halloween Y feliz cumpleaños Diego ¡Suscríbete al canal!